Desde el Cuerpo de Bomberos de Leganés queremos informaros sobre el uso de extintores portátiles. Un extintor portátil es el elemento que utilizamos en las primeras fases de iniciación de un incendio y su correcta utilización es fundamental para evitar la propagación del mismo. ¿Qué es el fuego? El fuego es una reacción química de oxidación de un combustible con desprendimiento de humo, luz y calor. Cuando el fuego escapa de la mano del hombre pasa a denominarse incendio. Las causas más comunes de incendios en los edificios son fallos en las instalaciones eléctricas o de calderas, escapes de combustible, accidentes en la cocina o niños jugando con mecheros o fósforos o accidentes que impliquen otras fuentes de ignición como velas o cigarrillos. Para elegir el agente extintor adecuado debemos conocer primero qué tipo de fuego queremos atacar. Atendiendo la naturaleza del fuego podemos clasificar los incendios en cinco tipos fundamentales. Clase A, fuegos de sólidos como maderas o plásticos. Clase B, fuegos de líquidos inflamables como gasóleos o gasolinas. Clase C, fuegos de gases como propano, metano o gas natural. Clase D para algunos tipos de metales especiales. Y clase F, para aceites vegetales en cocinas. Los extintores que habitualmente encontramos en los edificios son el de polvo polivalente o ABC, utilizado para fuegos tanto de sólidos como líquidos y gases. Y el extintor de CO2, que se podría diferenciar por esta tobera tan característica, que se utiliza para fuegos eléctricos. Si descubrimos un incendio lo primero que debemos hacer es avisar a los servicios de emergencia. En caso de tener que actuar, no debemos olvidar que el extintor no dura más de unos ocho segundos y nunca debemos perder de vista el fuego. Para utilizar correctamente el extintor, primero debemos descolgarlo de la pared, haciéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Si el extintor es de polvo, se debe voltear para eliminar el posible apelmazamiento de este y facilitar su salida. Estando apoyado el extintor en el suelo, iniciar ligeramente el depósito hacia adelante, quitar el precinto de seguridad tirando de la niña. Asir la boquilla de la manguera, no olvidando que el extintor es un recipiente a presión y por tanto es peligroso. Acercarse al fuego a una distancia prudencial, sintiendo el calor pero sin quemarse, aproximadamente unos dos o tres metros. Si el extintor es de CO2, se debe llevar apoyándolo a cada paso sobre el suelo para permitir la eliminación de la posible electricidad estática que se genere. Presionar la palanca de accionamiento realizando una pequeña descarga de comprobación. Cuando el extintor sea de CO2, la boquilla se sujetará desde su encuñadura, no desde la boquilla, para evitar quemaduras por contacto, ya que el gas sale a muy baja temperatura. Dirigir el chorro a la base de la llama con movimiento de barrido horizontal. En caso de incendio de líquidos, debemos tener precaución con las posibles salpicaduras. ¡Gracias!